Tienes un crédito de 30 segundos para la parte final, Susana. Sí, Lima se ha construido en un desierto. Tiene tres valles maravillosos, uno de ellos sobrevive, que es la cuenca de Lurín. Necesitamos redardecer Lima. Pero en ese desierto, hombres y mujeres emprendedores que han llegado de todas partes del país han hecho una ciudad extraordinaria, llena de vitalidad, de músicas diferentes, de una vida realmente increíble. Aquí se han puesto las estacas de una ciudad, pero queremos que esa ciudad realmente transite al siglo XXI. Porque cada familia, con tanto coraje, entregando tanto de sí mismo, ha querido y ha logrado no solo sobrevivir, sino salir adelante, pero la municipalidad, su estado, le ha dado la espalda. Ha sido indolente, ineficiente, corrupto, ¿no? Y las personas se han sentido solas, sin seguridad, con un transporte malo, sin ningún tipo de servicio en la recolección de los residuos y de la basura y todo. Yo quiero, como alcaldesa de Lima, ser esa municipalidad que te da la mano y que se junta a tu mano llena de coraje y de ilusión por una vida mejor para que tengas bienestar tú, tus hijos, tu familia. Eso es lo que queremos. La mejor gente de Lima con la mejor vida posible. Muchas gracias, Susana. ¡Por el ciudadano, Susana Villarán! ¡Por el ciudadano, Susana Villarán! Muchas gracias. Bueno, es una pena, ¿no? Porque el tiempo ha pasado rapidito, pero para terminar, tu intervención final de un minuto, Gonzalo Alegría, de Acción Popular. Gonzalo. Bueno, acá lo importante es intentar ser lo menos gaseosos posibles. Porque a los ciudadanos les suena muy bonito que le digas, pues, cosas tiernas y edulcoradas, pero en el fondo lo que quiere el ciudadano es un señor que le solucione los problemas, o una señora, en el caso de que eligieran a una dama. Y lo importante acá es decirle a los ciudadanos, mire, si yo gobierno, la ciudad de Lima, o si mi partido, Acción Popular es el que gobierna, va a ser un orden inclusivo. No es solamente que usted pueda visitar, ver la transparencia, etcétera, porque incluso ahora, en este momento, hay portal de transparencia en la Municipalidad de Lima, y fíjense, quiere decir que, más que transparencia y todo eso, necesitamos que el ciudadano se incorpore a ese orden, participe de esos proyectos, y no a través de presupuestos participativos, que es proponer, proponer, para que después la Municipalidad no te haga ni caso, sino a través de trabajar en los programas de los distritos y de las localidades en las que estés, y eso es la cooperación popular municipal. Yo concluyo diciéndoles, lo importante es que la persona que vaya a dirigir la ciudad, además de amable, buena gente, todo lo que ustedes quieran, sea eficiente. Entonces, pregunta muy concreta. ¿Sabemos nosotros el dinero con que cuenta el presupuesto municipal ahora? ¿Y cuál es el presupuesto que vamos a heredar el primer año, que no lo podemos cambiar, que es el 2011? Lo dejo a mis colegas, esa pregunta, para saber si realmente estamos en una situación gaseosa, o podemos ofrecerle a los vecinos ideas claras y efectivas con el dinero con que contamos. Gracias, muchas gracias, Gonzalo. Alegría, sin propiedad. Muchas gracias, Gonzalo. Fernando Andrade, tienes un minuto con un crédito de 30 segundos que no usaste en tu primera intervención. Gracias. Aquí lo que nosotros queremos es también planificar la ciudad para los próximos alcaldes. Y así vamos a continuar lo bueno de las gestiones anteriores. Eso es hacer ciudad poco a poco. Así como la Ramiro Pialé está trunca, así como la Javier Prado termina en nada, así como la vía expresa todavía no está concluida, nosotros como alcaldes tenemos que seguir avanzando y planificando esos desarrollos para que alcalde tras alcalde continúe la ciudad. Ahora, trabajaremos asumiendo las responsabilidades de la salud y la educación, que son transferencias que este gobierno no ha asumido. Y ello también involucra al COFOPRI, que va a ayudar a la titulación de los que todavía no tienen la suerte de tener un título de propiedad por su lote. Y además de eso, también trabajar para los que todavía les falta el agua y la luz, que son muchos peruanos que todavía les falta eso. Somos Perú está trabajando para ellos y trabajará para ellos, obviamente pues, marcando los dos corazones de Somos Perú. Muchas gracias y mucha suerte, Fernández. ¡Felicante Perú! Muchas gracias. ¡Felicante Perú! ¡Felicante Perú! Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Susana, tienes un minuto con 20 segundos. Ah, también tengo 20 minutos. Ah, bueno. Sí. Bueno, yo creo que las personas tienen el derecho de exigirnos a nosotros propuestas. Nosotros tenemos propuestas que están bien pensadas en todos aquellos problemas que nos angustian. Pero tenemos una propuesta para vivir mejor. Pero además de las propuestas, lo que necesitamos es que ustedes sepan quién se va a hacer cargo, quién garantiza, quién va a gobernar la ciudad de manera democrática, participativa, planificada, transparente. Y yo lo que les puedo ofrecer es la trayectoria intachable de vida que tengo. Es mi único patrimonio, no tengo más. Me siento orgullosa de eso. Pero también la experiencia de ejección pública como ministra de la mujer en un gobierno de transición que fue un gobierno extraordinario, extraordinario y que hizo grandes reformas en nuestro país. Y me hice cargo de todos los programas sociales de nuestro país a nivel nacional. Le puedo también entregar mi experiencia en la gestión social del vaso de leche, de las organizaciones en la defensa de sus derechos como ciudadanos y ciudadanas, y también en la gestión de la seguridad, no sólo en el Ministerio del Interior, sino también en distintos distritos y provincias de mi país en los últimos años. Mi experiencia a tu servicio. Es la F y la S de Fuerza Social, del color del verde de limón de tamborante. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias. ¡Fuerza social! ¡Susana Villarán! ¡Fuerza social! ¡Susana Villarán! Bueno, les agradezco de corazón a Susana, a Fernando, a Gonzalo, y les agradezco como habitante de Lima por el esfuerzo que están haciendo para mejorar la calidad de vida de los limeños. Gracias. Nos representan muy dignamente. Gracias. Yo de todas formas lamento que mi pregunta quedó sin contestar, ¿no? De que son 950 millones el presupuesto para el año que viene. Habrá ocasión de otros debates. No, Gonzalo es muy aplicado. Muchas gracias, muchas gracias. Un aplauso para los tres, por favor. Gracias, gracias. Gracias. Les dejamos después de la pausa, ya volvemos. Gracias. Bueno, para terminar, gracias. Quedan apenas 40 segundos, y como la política no solamente la hacen los candidatos, sino sobre todo la gente, estos 40 segundos los vamos a distribuir entre las barras. Primero la de Acción Popular. Adelante. ¡Acción Popular! ¡Acción Popular! ¡Acción Popular! ¡Acción Popular! Bien. Fuerza social. Y para terminar, ¡Somos Perú! ¡Acción Popular! ¡Acción Popular! ¡Acción Popular! ¡Acción Popular! ¡Acción Popular! Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias a todos, gracias, muchas gracias. Gracias por hoy, gracias a todos.